Disbiosis es una de las pocas condiciones que nuestro cuerpo, que puede generar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, caracteres bidireccionales entre una enfermedad y otra. ¿Qué quiere decir eso? Que una enfermedad como la disbiosis puede provocar una enfermedad secundaria como los trastornos de ansiedad y depresión. Ok. Por ponerlo dentro del espectro de los trastornos psicosociales. Pero el estrés. Pero el estrés puede producir disbiosis también. Existe un mecanismo bidireccional. ¿Cómo? Bueno, si vamos desde la disbiosis, uno de los principales, fundamentales problemas es que, ¿dónde se producen la mayoría de los neurotransmisores de importancia? Serotonina, GABA y dopamina. En intestino. Es la fuente principal para la producción de serotonina, de GABA y de dopamina de forma secundaria. Ok. Y cuando hay disbiosis, estos neurotransmisores no se producen eficientemente. Y por lo tanto, cuando hay déficit de serotonina o cuando hay problemas en la producción de serotonina, de dopamina y principalmente de GABA también, porque se altera la calidad de sueño, el calming stage se afecta. Entonces, se genera un estado de ansiedad donde comienza a producirse cortisol, lo que se llama estrés. Pero también de manera opuesta. El cortisol directamente es, ¿qué? Glucosa. Y por lo tanto, como es glucosa, se produce un aumento en la disposición de glucosa para ciertos microorganismos. Pero también el estrés produce gastroparesia, disminuye el flujo hacia el intestino. ¿Por qué? ¿Qué es el estrés? Es un estado donde todo el mundo está en alerta, todos los órganos están en alerta, menos los órganos que no son necesarios para una reacción inmediata. ¿Por qué yo voy a estar digiriendo y moviendo cosas en el intestino cuando se supone que yo estoy en alerta? Yo estoy preparado para salir huyendo, un terremoto. Eso es el estrés. Así es el comportamiento del estrés biológicamente. Por lo tanto, la gastroparesia, el mantener las heces fecales por mucho tiempo, produce dispiosis. Porque hay un aumento de la fermentación, pero también hay un ascenso de microorganismos hacia las áreas que no deberían estar algunos de ellos.